Esta es la primera semana nacional de salud que se lleva a cabo del 25 de febrero al 3 de marzo. Es la primera semana nacional de salud de 2017. A toda la población de Lerma, pues también informamos que se cuenta con vacuna pentavalente, vacuna de rotavirus, hepatitis B, saving, de influenza y hacer saber que uno de los objetivos primordiales de esta semana nacional es de mantener la erradicación de la poliomielitis. A un lado a esto, pues se aplica la vacuna bivalente de antipoliomielitis, se completan los esquemas básicos de acuerdo a la edad del menor y a las cartillas de salud de vacunación que ellos tienen. Se otorga protección contra el tétanos neonatal, se distribuye un sobre de vida suero oral a cada familia para iniciarlo en el momento que pudiera haber cuadros diarreicos, sobre todo en los menores de 5 años. Y se hace la promoción de la detección de los signos de alarma de las enfermedades diarreica y de infecciones respiratorias en el grupo de edad menores de 5 años. Entonces, pues todos estos servicios o todos estos objetivos se pretenden alcanzar con esta semana nacional de vacunación del 25 de febrero al 3 de marzo y pues los invitamos a acudir a vacunarse.